Mis Campo Lovers, bienvenidos. Hoy voy a hacer una receta un poco fácil. Voy a hacer un arroz, voy a hacer una menestra y a este arroz lo voy a hacer yo aquí en la olla de presión porque tengo un poco de prisa así que lo voy a hacer aquí. Le he puesto sal, ajo que me gusta ponerle ajo y le voy a añadir un poquito de aceite. Lo mezclo, tapo la olla y lo dejo que hierva. Cuando la olla empiece a sonar le tengo que bajar el fuego al mínimo, que esté una llama súper bajita y lo dejaré cocinar pues ahí unos 3-4 minutos y luego ya estás listo. Así que ahora voy a tapar la olla. Voy a acompañar con una menestra de fréjol que lo he puesto aquí a cocinar. Les voy a dar un truco para remojarlo. Yo lo que hago es ponerlo en agua caliente, pues unas 2 horas antes de cocinarlo. En el Campo Lovers, en este sartén que tengo ahí voy a añadir un poquito de aceite para hacer el sofrito para la menestra. Voy a añadir, tengo ajo, cebolla, pimiento y tomate. A mí me gusta sofreír todo junto, pero si ustedes quieren poner primero una cosa y luego otra, pues es cuestión de suya. Voy a poner un poquito de mantequilla. Voy a dejar que se coche la verdura y le voy a agregar algunos condimentos para sacionar la verdura y voy a ponerle a la olla del fresco que ya lo tengo cocinando. Voy a añadir sal al sofrito, le añado sal y tengo por aquí un poquito de polvo, de caldo. A mí me gusta ponerle porque le da un sabor diferente, pero si a ustedes no les gusta, pues omiten ese paso y ya está. Eso va a ser lo único que le voy a poner a la menestra. Así que ahora le voy a agregar esto a la olla. Acabé de cocinar el fréjol. Mis campolobers, yo ahora voy a batir este huevo. Lo voy a batir porque voy a hacer unas chuletas apanadas. Voy a añadir las chuletas que tengo aquí. Las voy a sazonar con sal y pimienta. Las mezclamos para que se sazone bien la carne. Aquí tengo yo el pan rallado. Ahora lo que voy a hacer es le voy a añadir un poco de orégano. Vamos a mezclar. Esto le va a dar un sabor diferente a la chuleta. Ahora voy a apanarla en la chuleta. Le vamos a mover así bien para que coja por todos los lados este apanador. La vamos a sacudir. Lo vamos a poner en el aceite ya bien caliente. Cuando la menestra ya casi está lista, le vamos a aplastar así un poquito para que el fréjol eche su harina. Y espese un poco. Mis campolobers, aquí está el plato que he preparado el día de hoy. Arroz con una menestra de fréjol blanco y una chuleta apanada. Espero que les guste y que me sigan apoyando ustedes en las redes sociales, por favor. Así que les mando un abrazo, muchas gracias y adiós.